En el Polideportivo de El Vallado, al oriente de Cali, se organizó un evento musical y rumba en la piscina del lugar. En extrañas circunstancias, se desató una balacera en la parte externa del lugar, provocándole la muerte a un joven que fue cargado por otros jóvenes intentando buscar auxilio. Donde al parecer unos instagramers de forma ilegal citaran una fiesta, se aglomeraron personas al interior y afuera del escenario se escucharon unos disparos, porque eso presentó un problema de orden público que fue intervenido por la policía. Producto de esos disparos, se identificó que un menor de edad fue impactado y por la gravedad de sus heridas falleció en la tarde de ayer. Este proceso está en investigación, se está investigando qué relación hay entre los impactos de bala escuchados en la tarde de ayer en El Vallado con la actividad cultural que de manera ilegal se estaba celebrando al interior de ese centro recreativo. Ya hay unas personas identificadas y estamos adelantando una línea de investigación para poder identificar a los responsables y proceder a las capturas por este acto criminal donde resultó un menor de edad fallecido. Este evento habría sido organizado con el fin de recaudar fondos, según lo dicho por algunos influenciadores caleños que promocionaron la actividad. La entrada tenía un costo de 7 mil pesos. En forma de data fueron enviadas unidades de inteligencia y policía judicial. Los calos fueron destacadas para que realicien todas las labores investigativas que conlleven al descrecimiento de estos hechos. También cabe manifestar que la Alcaldía de Cali tiene una bolsa de recompensas para incentivar a la ciudadanía a que porte información importante que conlleve a escalecer los hechos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana de la ciudad de Cali. El centro recreacional estará cerrado hasta que los hechos se resuelvan.